Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, bienvenidísimos Estamos justamente donde nos quedamos Me estoy deshidratando, necesito agua A la vez que hay hostiles cerca Y tenemos que hacernos de beber Agua rápido En recursos, vamos a ver, mierda Vale, voy a poner la tienda de campaña aquí, rápido Me van a matar, tío Me estoy deshidratando, tengo un montón de sed, tío Vamos a hacernos exactamente Clean water, tenemos que hacernos Pero, hostia, vienen, pero de dónde De dónde han salido, tío De dónde han salido Tendría abierto aquí, no lo sé, vamos a hacernos Una de estos de fuego Que ahora mismo no me sale ni las palabras, tío Vale, voy a poner exactamente aquí Nos acercamos, tenemos que craftear agua Que sea dos, tío, vale, ya está Ya estoy un poco más calmado, ¿sabes? Vamos a coger el campfire y ahora ordenamos un poquito Esto que no veas la que he liado aquí en un momento Esto lo cogemos Cuidado porque tenemos dos hostiles aquí, supongo que esta puerta Se habrá abierto Vale, ya está Esto lo voy a bloquear ahora, es que Dios, soy tonto, soy tonto Pongamos el loot aquí, a ver qué tienen Tenemos que poner tiendas de campaña Tiendas de campaña, tiendas de campaña Montamos una aquí Ahora, ahora sí estamos un poco más Más calmados, tío Madre mía Bienvenidos una vez más a mi canal Bienvenidísimos Vamos a la aventura zombie, al apocalipsis zombie El DLC de apocalipsis zombie Estábamos en una situación un poco difícil La que teníamos que sobrevivir en nuestra propia base Que venían supervivientes, saqueadores A intentar atacarme y quedarse con todos mis recursos que tengo exactamente aquí Y os pongo situación En el anterior capítulo lo que hicimos fue Ir en helicóptero a por un nuevo vehículo Porque en helicóptero los días que hace tanta lluvia como en el día de hoy Pues es un poco complicado sobrevivir Entonces iba a ir con este coche a por el vehículo, a por el otro vehículo Y hemos conseguido uno que vamos a tunear después Así que quedaros hasta el final del vídeo Espero que os encante mucho, muchísimo Os está volando un montonazo la serie de zombies Y espero que siga siendo así Espero que os siga gustando tanto como a mí grabarla Y para ello, para continuar con la serie Agradecería que dejaseis un buen like Más de 15.000 likes para el próximo capítulo Y muy importante, todo el mundo suscrito en el canal Además de tener la campanita marcada Para que así YouTube te notifique cuando suba un nuevo vídeo Y así no te pierdes ninguno Así que nada, vamos a coger el coche que teníamos Este coche auxiliar Por si se me rompía el otro Y es que resulta que cuando fuimos a por este vehículo Que tenemos exactamente ahí Me pincharon la rueda del otro vehículo, ¿vale? Es un vehículo que le robé a los mercenarios Y bueno, pues... Básicamente lo que hice fue abandonarlo Porque no lo veía muy factible El irme con un vehículo con una rueda de pinchada Así que bueno También importante, hay que tener cuidado Porque la placa zombie ha aumentado Ahora son mucho más fuertes Son más agresivos y hay una mayor plaga zombie en la ciudad Así que hay que tener los ojos bien abiertos Para que no te muerdan, para que no te maten No sé cómo, todavía a día de hoy Todavía sigo vivo y no me han matado Pero bueno, eso es buena señal, ¿no? Buena señal de que sigo vivo Vale, vamos a ir por el coche Porque le tengo puesto instalado un GPS Y vamos a intentar coger el vehículo Que lo dejé aquí Digamos, en el coliseo No sé exactamente cómo se llama, ¿no? Este coliseo Aquí es donde realmente se hacen pruebas de vehículos Batallas de vehículos y demás Construidos y demás Y ahí fue donde conseguí el vehículo Que, pues, que tengo exactamente aquí Ya aquí lo tenemos Vamos a dejar este aparcadito aquí Voy a dejar aquí aparcado Cuidado, más hostiles Es que no sé qué pasa hoy Que hay muchísimos hostiles, tío Madre mía, este coche está súper reventado Lo voy a dejar aquí Voy a intentar irme lo antes posible Porque me estoy quedando sin munición, ¿eh? Cuidado Vale, vámonos de aquí, tío Vámonos de aquí Madre de mi vida, tío Hay muchísimos zombies corredores Agresivos Mira la rueda, mira la rueda Está completamente reventada Vámonos a nuestra base ¡Ojo, ojo, ojo! Vamos a calmarnos Creía que no me arrancaba Y es que vienen muchísimos zombies A la vez que vienen saqueadores Es que se puede poner más difícil La cosa, tío Vámonos de aquí, vámonos de aquí No quiero gastar munición a lo tonto Porque es que sería Tiene mal gastarlo Mirar la de zombies que hay, tío Voy a dejar que mueran Los saqueadores Porque van a morir Literalmente van a morir Mirar la de zombies que hay, tío Vamos a llevarnos nuestro vehículo A nuestra base Vamos a intentar arreglarlo Y a ponerle una rueda nueva Porque es que está reventadísimo, tío Pero es que no puedo dejar aquí Los sufririentes A los saqueadores No los puedo dejar aquí vivos, tío ¿Dónde están? Aquí hay uno Eliminado Saqueadores eliminados Cuidado Cuidado Dios, me están rodeando, tío Me están rodeando Es ahora el momento Es ahora el momento Monta, 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 monta Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta que me muerden Ahora Uf Madre mía, chaval Dios Cada vez la supervivencia Se hace más difícil No, me han disparado en otra rueda Tengo dos ruedas pinchadas En este vehículo Y no voy a poder girar muy bien Hacia la derecha Ahora mismo, tío Pero nada, volvemos a base Volvemos a base Tenemos el vehículo Que hemos venido a buscar De hecho, hasta incluso Al frenar Fijaos lo que pasa, eh Fijaos lo que pasa Cuando freno Que se me va hacia un lado Y es por eso Porque las ruedas agarran Las de la izquierda No, las de la derecha, tío Madre mía Y voy totalmente doblado, eh Qué locura Qué barbaridad Estamos volviendo a base, chicos Ha dejado de llover Ya por fin Vamos a arreglarle las ruedas Que está un poco Deteriorado el vehículo Dios Es complicado conducir Con dos ruedas pinchadas, eh Bueno, tiroteadas Mejor dicho Lo voy a dejar aquí Y ya lo arreglaré Ahora mismo lo que me interesa Es tunear Tunear el vehículo El nuevo que tenemos, ¿sabes? Esto lo voy a dejar aquí Luego lo llevamos a arreglar Vamos a coger este vehículo Nos lo llevamos Dios, qué guapo Aunque creo que con el kit Repair Ya se me arreglaría directamente Espérate, a ver Vamos a probar Tengo un kit de reparaciones Vamos a usarlo, ¿no? Ya que lo tenemos A ver Vamos, a ver Presiona, eh Para reparar el vehículo Ok Vamos allá Ahí lo tenemos Lo estoy arreglando Estamos usando un kit de reparación Y ya lo tenemos solucionado el problema Vale, hemos usado un kit de reparación Para arreglar las ruedas pinchadas Que teníamos del vehículo Este lo dejamos aquí Vamos a llevarnos este A los Santos Custom Esto no es tan fácil O sea, no es usar un kit de reparación Lo que necesitamos es llevarlo a A ver si el garaje de Venice está abierto, tío Porque ahí es donde deberíamos de llevarlo Para tunearlo Creo que es exactamente aquí Donde he marcado en el punto Vamos a alejarnos de los saqueadores Con cuidado de los... Dios, como revienta con las ruedas, tío Es que esto era lo que necesitaba Necesito también ponerle Para poder saltar Porque ahora mismo no salta, tío Vale Aquí deberíamos de poner como unas especies de... No sé Algo para cubrir o algo Para poder tunear los vehículos tranquilamente Pero no, parece ser que no Que no está abierto el garaje de Venice aquí Así que tendremos que ir a los Santos Custom A uno o cualquiera Da igual, no importa Vámonos a... Al que tenemos al lado de base Al lado de nuestra casa Y luego probaremos un poquito El funcionamiento de nuestro nuevo vehículo Que es una pasada, gente Dios, tenemos que probar este vehículo Pisando... Bueno, pisando un coche, ¿no? Yo quería realmente destrozar un zombie, ¿sabes? O sea, a toda velocidad Pero bueno, ya lo probaremos Cuando tengamos el motor a tope El turbo a tope No sé si es buena señal Esto de que haya dos vehículos aquí Pero no hay problema, gente Ostras, chaval Hay muchísima gente, ¿eh? Demasiados zombies, ¿eh? No... No lo veo buena señal esto Ala, y ahora tengo hambre, tío Bueno, de aquí que hay demasiados zombies, tío He salido de casa sin comer, tío Ahora vamos a probar a ver si se abre la puerta Si nos bajamos y tal Primero vamos a comer algo Que no tengo comida, no tengo nada Y me está bajando la vida considerablemente Cada vez que doy un paso o algo, ¿sabes? Desbloqueamos aquí para poder entrar por aquí Para hacernos de comer El campfire, tío Inventario Ah, tengo comida aquí Pack de comida Tendría que ir a por comida, ¿eh? Que me estoy quedando sin Y no queremos eso, gente Vale, ya que estoy también voy a... ¿Dónde está el agua? Aquí, clean water Voy a coger todo el agua que pueda 15, ¿vale? No pasaré más hambre Ni más sed, yo creo, ¿eh? En cuanto coja y vaya a otra tienda Creo que ya más sed no voy a pasar, gente Vale, vamos a hacer el segundo intento Intentando entrar en el garaje de los Santos Custom A ver si podemos entrar Pero recordadme que no se me olvide, ¿eh? Que tengo que cerrar la puerta esa y bloquearla Para que no entre nadie Ni venga nadie Ahora parece ser que menos... Menos zombies, ¿no? Mejor Dime que se abre, por favor Si me bajo, se abre, ¿verdad? Pues no Parece ser que no Estamos jodidos, gente Haciendo un poco de memoria, gente Recuerdo de que había un garaje clandestino por aquí Para poder tunear este vehículo Y creo que está por aquí a la derecha Además, tiene un montón de piezas de sobra Esto debería de abrirse Vale, se abre Esto es buena señal Y este de aquí también se debería de abrirse Solo que creo que este vehículo es muy, muy, muy tocho Para que se abra cualquier cosa de aquí, ¿sabes? O sea, es muy complicado Pero bueno, lo tenemos Lo tenemos y lo podemos tunear aquí Entonces hago así Me meto por aquí Y... Y ya lo tendríamos totalmente tuneado Vamos a ir a un lugar un poquito más calmado Porque aquí hay muchísimos zombies Yo creo que me huelen, tío Yo creo que me huelen En el momento en el que me estoy moviendo por algún lugar y demás Vienen a por mí Porque es que me huelen Yo, por ejemplo, aquí Vamos a verlo más calmado Porque es que había muchísimos zombies ahí Mirad Le he puesto vallas electrificadas en la parte de adelante ¿Vale? O sea, le he puesto... Esto realmente es un protector De impacto ¿Vale? Para todos los zombies que vengan hacia delante Voy a ponerle otro tipo de cosas Pero de momento le voy a poner Las vallas de impacto Que es una completa locura Creo que me mola muchísimo más así Y es una completa bestia De matar este... Este 4x4, ¿vale? O sea, además también ahora Tiene unos impulsos que son importantes Para poder, yo que sé Si me hacen una barricada Cualquier cosa, ¿sabes? Me viene bastante, bastante bien Si me viene un zombie Me intenta atacar Ojo, atentos Que se electrocutan Y caen del impacto Esto hacen así Y caen hacia atrás Es una pasada Mirad ¿Veis? Se electrocutan Está guapísimo la parte de adelante Esto, o sea Es brutal Así que nada Le he puesto esta barra de impacto En la parte de adelante Frontal Electrificada Por supuesto ¿Vale? Salen electrocutados Mirad Es que les impulsa hacia atrás Además del impacto De la fuerza que puede tener este vehículo Además de eso También tiene el salto Que se ha enseñado Además también le he puesto Lanzagranadas Mirad Aquí ¡Uhú! ¡Qué guapo, tío! Esto es una completa pasada Esto es una locura, tío Es que ahora voy electrocutando Aplastando Y destrozando Desmembrando Y todo lo que acaba venando Con este pedazo de tocho vehículo, tío Esto es un superviviente saqueador, ¿no? ¿Y si le tiro Una de estas? A ver Cuidado Creo que lo he matado ¿No? ¿No lo he matado? Pues si no lo había matado Ahora sí ¡Dios! ¡Mirad la sangre que he dejado en el suelo! ¡Dios! Esto es muy loco Esto es muy loco ¿Dónde están los saqueadores? Creo que han muerto, ¿no? Han muerto intentando venir a por mí ¡Madre mía, chaval! Tenía otra opción De poder ponerle En la parte de La parte frontal Creo que sí lo voy a poner Pero por los jajas del vídeo, ¿vale? Y dejarlo así Luego se lo cambio Y le vuelvo a poner esto de aquí ¿Vale? Pero quiero enseñaros Otra modificación Que se le puede poner al vehículo Y es un puño Un puño Así, un puño, ¿vale? Y puedes ir dando puñetazos Y destrozando a todos los zombies Que también es divertido, ¿sabes? Pero electrocutarlo Me parece súper satisfactorio, tío Con este vehículo Estamos a medida Para poder sobrevivir Y próximamente Vendrán nuevos vehículos A nuestro garaje A nuestra base Vamos a volver a base Pero no sin antes enseñaros La otra modificación Que se le puede hacer a este vehículo Y que mola un montón Mirar qué locura El pedazo puño Que tiene delante ¿Sabes? O sea, esto va Esto va reventando a puñetazos A todo el que se encuentra ¿Sabes? Incluso a los coches también Por supuesto O sea, está muy, muy guapo Está muy guapo, tío Mirar la de zombies que hay, ¿eh? Y mirar el puño Que es enorme Es... Además tiene como una especie de... No sé, no sé qué es No sé qué es No lo puedo ver con calma Porque es que Hay un montonazo de zombies Por aquí que reventar A puñetazos ¡Pum! ¡Dios! ¡Qué guapada, tío! Creo que se los carga No lo sé No sé Me mola muchísimo Este pedazo puño también Por los cajas Quería probarlo Pero es que está muy guapo Tiene como una especie de puño americano ¿No? O sea, es como un sistema de alambre Que está en el puño Y mola muchísimo, tío ¡Qué pasada! Voy a reventar a puñetazos Es que... ¡Madre mía, chaval! ¡Dios! Que no voy viendo lo que voy conduciendo Pero es que... A ver si puedo darle a alguien de frente ¡Dios! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, qué guapo! Vale, vamos a llevarlo a base Pero no sin antes cambiarle esto Tan... Tan heavy que tengo, tío O sea... Está muy guapo, sí Pero es que no me mola un puño tan... Tan bestia, tío Para ir reventando a puñetazos A todos los zombies que me encuentro de frente ¿Sabes? O sea, está muy, muy guapo Tenemos la opción 2 Que es el puño O la opción 1 Que es la electricidad Por favor Me gustaría que me dejaseis en los comentarios Cuál es vuestro favorito El puño Es el número 2 O la barra electrificada Número 1 ¿Vale? Comentar 1 o 2 Para yo saberlo Así que... Nada Vámonos a base Le cambiamos la... La parte frontal Esto es una locura Es que está muy guapo, tío Así mucho mejor ¿Dónde va a parar? O sea, así es preciosísimo Con... Con la barra electrificada, tío Así es una verdadera pasada Mirar, además También puedo hacer así Y disparar a los zombies A medida que los atropello Y los electrocuto, tío O sea Lo tiene todo este vehículo Creo que tengo un nuevo vehículo favorito Qué pasada, sinceramente Que no se me olvide Cerrar la valla de atrás Es que apenas esto cabe No sé cuál es el siguiente vehículo Que vamos a tunear Y vamos a zombificar Pero este es una verdadera pasada Incluido con sus lanzagranadas Es que es flipante No voy a acercar mucho No voy a ser que me electrocute Pero bueno Tiene bastantes... Bastantes modificaciones Este vehículo, eh La verdad es que me encanta Me flipa Me supera, tío Lo hemos tuneado Y lo hemos convertido En el mejor vehículo Hasta zombies Que podemos tener en la ciudad Lo vamos a dejar hasta aquí Chicos Chicas Espero que os haya encantado muchísimo El vídeo de hoy Y mañana Vamos a matar A todos los zombies Que nos encontremos con este vehículo Dicho queda Intentaremos salvarle la vida A algún que otro superviviente Que ya va siendo hora Y nada Espero que os haya encantado Mucho, muchísimo Este vídeo Y si es así No olvidéis dejar un buen me gusta Más de 15.000 Para el próximo capítulo Suscríbete si no lo has hecho aún Y marca la campanita Para no perderte ningún vídeo Nos vemos en el siguiente día Chao